Cielos, casi se desmayan. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Nada, señor Somers. Solo jugábamos con Billy y se cayó por accidente. ¿Por accidente, Peter? Siéntate aquí. Billy, Billy, soy yo. Todo está bien, ¿ok? Vamos, Atasia. Tranquilo, ¿ok? Vamos, descuida. Por favor. Ok. Aquí tienes. No pueden hacerle eso a Billy. Tiene trastorno del espectro autista. Tiene necesidades especiales, ¿entienden? Entonces, ¿por qué no estudia en una escuela para niños especiales? Él tiene que aprender a la par con chicos de su edad. Imaginen que este pedazo de papel es la percepción de Billy. Cualquier sonido fuerte lo afecta. Si llega a asustarse mucho, podría tener una crisis y dejar de comunicarse por completo. Lo que sería aún más grave. ¿Entienden lo que digo? ¿Lo entienden? Peter. Está bien, señor Somers. Lo entiendo. Tengo buenas noticias para ustedes. Deberán hacer una nueva tarea. En parejas. Un ensayo sobre su compañero. Y creo que sé cuál es la primera pareja. Peter. Y Billy. Mi compañero es la persona más aburrida del mundo. Hasta yo he escrito más que tú. ¿Siquiera sabes escribir? Entonces, adelante, hazlo. Porque yo ya casi termino con mi ensayo. ¿Puedes contarme un poco sobre ti? Estoy ocupado. ¿No lo ves? Yo también tengo que escribir. Pero puedes escribir que soy el chico más genial de la escuela. Y que desea ser como yo. Pero no creo que nadie quisiera ser como tú. No. Hola, amigo. Sí, en la biblioteca. No, no estoy ocupado. Escucha, no lo vas a creer. Te va a volar la cabeza. Ok, sí, seguro. Ajá. Nos vemos. Oye, ¿qué crees que haces? Oye, ¿quién te dio permiso de tocar mi laptop? Quítate. Lo siento. Solo quería ayudarte con tu juego. Adoro Fortnite. ¿Qué dices? ¿Ayudarme? Deberías ayudarte a ti mismo. No necesito ayuda de alguien como tú. No puedes hacer nada sin escuchar música. ¿Cómo jugarías? Me ayuda a relajarme y enfocarme y a no distraerme con ruidos. Si estás tan relajado y enfocado, ¿por qué no dejas de molestar y así no arruino mi racha de victorias? Espera. ¿Subiste mi nivel? ¿Cómo? Sueles escoger el armamento equivocado. Los rifles de ráfaga son geniales, pero no son eficientes. ¿Tú hiciste esto? Debes ser más objetivo. Si contara esto, nadie me creería. ¿Sabes algo? Creo que puedes ayudarme mucho con esto. Puedes jugar en mi cuenta. Oye, te traje una bebida. ¿Por si tienes sed? Gracias. ¿Cómo va todo? Genial. Bien, evita distraerte. Mantente concentrado y juega lo mejor que puedas, ¿ok? Excelente. Llegaron los perdedores. Ey, ¿trajeron mi dinero? Sí, aquí tienes 50 dólares. 50 cada uno. Genial. Les dije que podía vencerlos en Fortnite, pero no me creyeron. Debí apostar 100 dólares. Espera, ¿qué está haciendo ese fenómeno? ¿Qué? ¿Está jugando? Estamos trabajando en un ensayo. Podría estar jugando. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Ya pagaron. Ahora váyanse. De acuerdo, sí. Vamos, chicos. ¿Cómo juegan? Deben irse. Ya, váyanse. Adiós. No sé cómo lo haces, pero eres muy bueno en Fortnite. Amigo, es que sé que soy un pro. Estoy pensando en volverme gamer profesional luego de la secundaria. O tal vez ahora mismo, ¿saben? Bien. ¿Quién quiere la revancha? Puedo vencer a todos en esta escuela. Y sé que puedo hacerlo en poco tiempo, perdedores. Yo quiero jugar. ¿Quién dijo eso? Yo quiero jugar contra ti. ¿Tú quieres jugar contra mí? No voy a jugar contra ti. Eso sería demasiado fácil, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Dijiste que podías vencer a cualquiera. Tienes razón. Lo aplastaré. Frente a toda la escuela. Y después vas a ver contra quién quiso enfrentarse. Sí. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Peter! Perdiste de nuevo. Es la quinta vez que pierdes. ¡Miren! ¡Casi lo logra! ¡Vamos, Billy! ¡Puedes vencerlo! ¡Acaba con él! ¡Derrótalo! ¡Puedes, Billy! ¡Tú puedes! ¡Termina con él! ¡Vamos! ¡Eres el mejor de todos! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Billy! ¡Billy! ¡Vamos! ¡No! ¡Míralo! ¡Abandonó la partida! ¡Cierren la boca! ¡Qué fenómeno! ¡Se acabó el juego! ¡Yo perdí! ¡Me rindo, Billy! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ven, Billy! ¡Es tu mejor amigo! ¿Crees que tienes que dejarte vencer porque es autista? ¡Puedes ganarle, Peter! No le ganaría porque él es el mejor jugador de Fortnite. ¿Qué? Sí, como lo oyen. Él es el mejor jugador de la escuela. Y si no lo hubieran asustado, ni le hubieran gritado, no habría dejado de jugar. Todo este tiempo fue Billy quien jugó en mi cuenta. Espera, ¿nos engañaste? ¡Danos nuestro dinero! ¡Tomen su dinero! ¡Eso no tiene importancia! ¿Acaso trataron de pasar tiempo con él? ¿De conocerlo? Yo tampoco lo habría hecho si hubiera seguido siendo un tonto como ustedes. Billy tiene muchas cualidades de las que debemos aprender. Él es amable y honesto. Pese a su condición, tiene talento para los juegos, que le ayudan a enfocarse. Uno de sus juegos favoritos es Fortnite. Puede que Billy sea diferente a nosotros, pero a pesar de todo, merece tener amigos. Ahora me gustaría pedirles algo. Envíe una fotografía a nuestro grupo de chat, por favor, véanla. ¿Qué es eso? ¿Una imagen azul? No, no es solo una imagen azul. Se trata del símbolo del movimiento internacional Ilumina de Azul. Esta campaña se celebra en todo el mundo el 2 de abril, para apoyar a las personas con autismo. En este día, cualquiera puede usar algo azul o cambiar su foto de perfil en las redes sociales. Lo más importante es demostrarles que nosotros de verdad nos preocupamos por ellos. Ah, y otra cosa. Me gustaría darte algo, Billy. Bien hecho, Peter. Me alegra que hayas hecho esto y que hayas aprendido algo. ¡Suscríbete al canal!